No te pierdas hoy, el próximo episodio de Asia. Te recuerdo. ¿Quién me llevó al orfanato? ¿Mi madre? ¡Level! Quiero hablar contigo sobre algo. ¿De qué? Es por Asia. Te cuida demasiado, te protege como hermano. Selim es como mi hermano. Un hermano muy celoso. Todo se perdió en el incendio. El director tampoco me recordaba. Un nuevo episodio de Asia. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!